Hola, bienvenidos a mi canal de Machine Learning Engineer. Hoy continuamos con la serie MLOPS con MFLOW y vamos a ver la integración de MFLOW con la MyIndex y utilizaremos en este caso los modelos de OpenAI. Como bien sabéis, MFLOW es una plataforma open source que nos ayuda en todo el ciclo de Machine Learning, en todo el ciclo de vida de Machine Learning. Se integra de forma nativa con un montón de frameworks, tanto ya sean de Machine Learning convencional, como pueda ser Scikit-Learn, como con frameworks de Deep Learning, como pueda ser TensorFlow, como pueda ser Python, como pueda ser Spacey u otros. Y luego también se integra con los distintos componentes o frameworks de IA generativa, como puedan ser tanto Transformers como Lama Index y Lama y Landchain. Hemos visto muchas cosas sobre MFLOW en el canal, hay bastante material. He vuelto a retomar un poco el tema recientemente para actualizar con las novedades que hay y para hacer una serie de vídeos a continuación de lo que ya hicimos en los previos meses, que como os digo, hay bastante material. Bueno, como es habitual, pues os he creado un notebook. Esta vez estoy, digamos, ejecutándolo en un notebook en Colab Pro. Instalaremos ahí el MFLOW Server y mediante el PY-NGROK, sobre el cliente NGR-OK, os daremos acceso a la UI del servidor. Esto ya lo hemos utilizado un montón de veces. Y bueno, aquí os pongo un poco la documentación que necesitáis. Creo que sobre este tema, cualquier cosa que podáis necesitar, la vais a tener en el repositorio. Hay un montón de documentación y lo que no está, pues bueno, explicarme. Como veis, tenéis toda la parte de MFLOW. Todo esto está linkado, a su vez, con diferentes vídeos. La parte de Landchain ya la hemos visto. La vimos, si no recuerdo mal, hace unos meses, introducción, como veis, seis meses atrás. Ha cambiado. Cuando hicimos la versión de Landchain, cuando vimos esto, estaba la versión 12. Ahora, si no me equivoco, tenemos la versión 17.2, si no sé, aquí está. Hay muchas cosas nuevas, por eso he decidido echarle un vistazo a lo que hay nuevo. Ahora ya está, ya toda la parte que había antes del LM, ya no está en modo experimental, está en modo producción, digamos, con lo cual ya, bueno, podemos usar con tranquilidad, digamos, todo lo que vimos. Obviamente, esto nos libra de que no pueda tener algún problema, algún error con algún modelo en concreto. También vimos en su día, pues, cómo hacer cualquier, integrar cualquier tipo de modelo utilizando las funciones PYFund, que eso al final es definir una clase y de esa manera podías integrar cualquier modelo. Aquí vimos cómo, digamos, integrar el modelo PY, o sea, FI3, con una clase, digamos, con un Python Model. Esto es simplemente cómo puedes extender la funcionalidad. Sabéis que hay una serie de librerías que se integran de forma nativa y hay otras que, en principio, digamos, puedes integrarlas vía un modelo custom. Como veis, toda esta parte de aquí se integra para la parte del LM, Deep Learning, tenéis todos los modelos que vienen por acá, TensoFlor, Paetors, Keras, Javifes, Spacey y luego la parte de ML tradicional, que, bueno, hoy día casi nadie está trabajando con esto, pero, bueno, como veis, sigue, sigue, tiene, tiene todavía una, tiene, bueno, es que, de hecho, con lo primero que se integró es con Scikit-Len y con las librerías de Apache, de Apache Spark. Como bien sabéis también, MLflow hoy día es una parte integral de Databricks, lo mantienen ellos, antes era una librería independiente, ahora es una librería que, bueno, se asoció como hacer parte con Databricks y, bueno, está integrada en todos los, cuando haces un despliegue de un clúster Databricks, pues la tienes allí ya embebida en el propio Runtime, no tienes que instalarla ni nada. En un Runtime ML de Databricks. Bueno, entonces hoy vamos a ver la integración entre MLflow y Lanchain, que es una integración nativa, similar a como se hace con otras tecnologías, pues aquí lo que estamos haciendo, pues en principio, es, digamos, definir con las librerías la conexión y los settings, como hicimos con Lanchain, los settings de modelo, de modelo de embeddings, de vector store, de todos los componentes que vamos a usar con nuestro framework lama index, los definimos previamente a hacer el salvado del modelo en el Mflow Tracking Server y una vez que lo tenemos allí registrado, pues podemos descargarlo y depende cuál sea la configuración que has introducido, pues ya veréis como en el ejemplo que vamos a ver hoy, que, bueno, salvas lo que pueda ser el vector store, como vamos a ver hoy, salvas, el que vamos a utilizar es el nativo que viene con lama index, pero podríamos salvar cualquier otro, una tercera parte que se integrará con él y, bueno, una vez que has guardado todo ese conjunto en Mflow, lo recuperas y puedes hacer inferencia con él. Este es un poco el, como veis, es muy similar a los, a cómo se integra con otras tecnologías, como os digo, el modelo que puedes usar es el que quieras, los modelos de embeddings lo mismo, todo esto, pues al final, como bien sabéis, cuando trabajamos con un entorno, con un framework como lama index o land chain, pues son piezas o componentes que son, digamos, intercambiables, puedes intercambiar el modelo, puedes intercambiar el modelo de, con el que interaccionas el LM, puedes intercambiar el modelo de embeddings, puedes cambiar el vector store o el retriever, que en principio es un vector store que lo conviertes en un componente que es capaz de proporcionar contexto a tus prompts y, bueno, como veis, luego se puede desplegar, como cualquier otro modelo. Luego, una vez que lo tienes en MLflow, lo puedes desplegar a Kubernetes, a Databricks o SageMaker, también a Azure ML Studio. No sé si se puede integrar con Vertex AI, pero aquí no sé por qué esto todavía no lo tienen actualizado con Azure ML, pero bueno, y luego, pues, el tracking server, como sabéis, se lleva un registro, se loguea toda la actividad que tienes en tus experimentos, se definen experimentos en los cuales, pues, o entrenas un modelo o lo haces un fine tuning o hyperparameter tuning, en este haces un log de un modelo, como vamos a hacer en este caso, toda esa actividad se define en experimentos, cada run puede ser una actividad concreta, una tarea concreta, fine tuning, log de model, cualquier cosa. Proning generating también puedes hacer, puedes hacer varias cosas. Adicionalmente, esto no lo hemos visto todavía, todo lo que es el tracing, de algo similar a lo que hace, vamos a ver hoy un ejemplo, nos meteremos más en detalle con ello en otro vídeo, toda la parte de tracing, esto es similar a lo que está haciendo Langschmidt en Landchain, y luego la evaluación de Emmerflow, con también todo esto está ya integrado en Emmerflow, no lo vimos en meses anteriores, cuando preparé toda la serie de Emmerflow, en esta extensión procura, bueno, de hecho lo veremos, toda la parte de evaluación y de tracing, de la ejecución de los LLMs. Hoy vamos a ver la integración, el ejemplo es algo que ya hemos hecho con Landchain, y solo vamos a ver cómo se replica la misma funcionalidad, integrando todo lo que es nuestra Chain, nuestro Index, aquí en vez del concepto Chain no existe en Lama Index, existe el concepto Index, como veis, si os vais a la documentación, bueno, también lo podéis ver por aquí, el Lama Index, en vez de tener una, digamos, Chain que vas, digamos, conectando componentes, aquí el objeto principal es el Index, y en el Index, como veréis luego, mediante el objeto Settings, puedes configurar los diferentes componentes de tu Index en este framework. Funciona un poquito diferente a como funciona Lanshain, pero bueno, es otra forma, es otro, o sea, el uso es el mismo, vais a ver que si estéis acostumbrados a trabajar con Lanshain, bueno, esto es bastante similar, hemos visto tres frameworks en el canal, estos dos y el Semantic Kernel de Microsoft, todos van en la misma dirección de usar diferentes componentes que interactúan con un LLM, y bueno, como luego hacen la conexión, unos son más, digamos, explícitos que otros, pero al final el concepto es el mismo y el flujo prácticamente es el mismo, ¿no? En este caso, como digo, en el objeto Index es donde, digamos, funciona todo el flujo interno del proceso, por ejemplo, de hacer un Retrieve de los documentos desde tu VectorStore utilizándose como Retriever, y luego tenemos tanto modelo Complesion o modelo Chat, hoy veremos la parte Chat, esto, bueno, como os digo, luego Loaders, conexiones con Databases, con Database, con la web, vía APIs, esto es lo mismo, o sea, cómo se introduce información a tu, digamos, Chain, a tu Index, el concepto es el mismo que se utiliza en la Chain o en Semantic Kernel, son exactamente lo mismo. Aquí, en vez de tener el documento, el concepto Documento, existe también en, como existe, en el mismo concepto que existe en la Chain, existe en la Mindex y existe en Semantic Kernel. El objeto Documento, pues es una pieza de información con una metadata que sirve, pues para, digamos, de la cual se genera un Embedding y que luego sirve, pues para crear contexto y proporcionar ese contexto a la pregunta, a una pregunta que puedas hacer a un LLM, el que sea. Bien, vamos allá a la instalación. Aquí es muy básico, necesitamos básicamente instalar LLM Flow y el Lama Index y bueno, adicionalmente para nuestra configuración el cliente de NGR OK. Lanzamos con GetPython el Embedding Flow en el puerto 5000. Esto, estamos lanzando el Embedding Flow Server en el background. Una vez que lo configuras, te va a crear la carpeta ML Rooms y luego cuando, a ver si esto, no se me habrá, no, pues, estarán vacíos. Vamos a ver un segundo que luego ya me voy a conectar ahí. No deberían de estar vacíos estos, un segundo. Bien, disculpad, ya está. No sé qué estaba pasando que está CD Drive, si no me equivoco. No, vamos a ver qué tenemos en el root. CD ML Runs y aquí pues tenemos exactamente modelos, artefactos y si nos vamos al ML Artifacts, bueno, esto es la parte del Artifact Repository que no está, bueno, cuando no está configurado por defecto, pues, te utiliza unos directorios por defecto CD, un segundo, ML Artifacts y aquí hacemos un LS que también, pues, veis, ahí tenemos un, 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 un experimento que ahora os enseñaré diferentes ejecuciones dentro de las ejecuciones, estos son runs, tienes los artefactos y dentro de los artefactos pues tienes la Minds que bueno, esto lo enseñaré ahora que es el repositorio, digamos, la carpeta donde hemos guardado el modelo. O sea, al final, el, 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 como bien sabéis, se basa, eh, tiene dos componentes principales, uno lo que llaman el, el Artifact Repository que es una conexión a un Storix y luego tienes el Tracking Server, el Tracking Server es al final un recolector de toda la metadata, de todo lo que, de la ejecución de tus experimentos, esto, con las, con las librerías que se integra de forma nativa, lo hace de forma automática, tú, tú no te tienes que preocupar ahora mismo de nada, esto, qué diferencia con el Everflow que conocimos hace cuatro años que, que había que, que pelearse con él y era, había que hacer muchísimo, muchísimo trabajo para hacer el login de los, esto, ahora mismo es muy fácil trabajar con el Everflow, simplemente le act, en casi todas las librerías no tienes que hacer nada más que, que usar el, el flavor que llaman de, de, de la librería en concreto y lo hace todo el Everflow, te loguea el, el, el modelo, te loguea, te, si estás haciendo un entrenamiento te captura todos los logs, todo, todo el, todo el, toda la traza de tu experimento y la loguea directamente en el, en el tracking server, el tracking server, si no especificas nada, eh, te va a utilizar, qué, qué raro que no me deja aquí explorar aquí, puede que lo tenga, este un poco, el UI, este, colgado, en pocas palabras, bueno, eh, lo dicho, el tracking server, eh, al final, eh, la metadata, o la salva en una base de datos, o te la salva en, en los, en el disco, eh, ahí lo tenemos, com, aquí lo está salvando en el disco, y como veis, eh, la metadata, eh, al final son, con simplemente, a ver si os lo digo, un fichero, llame, los ficheros, jason, donde contiene, eh, toda la información, eh, correspondiente a tu experimento, y, eh, si lo, si utilizas una base de datos, como es lo normal, puedes utilizar, MSQLite, MSQLite, o sea, la pequeña que viene con Python, eh, nativamente, o puedes utilizar, MariaDB, o, 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 de la instalación que tengas, si tienes una instalación muy potente, con mucha gente, logueando experimentos, te interesa irte por una base de datos relacional, que, que, que puedas integrar, Postgres, también, o sea, una, una, una herramienta profesional, ya que esto produce mucho ruido, entonces, pues, bueno, te interesa tener algo que puedas mantener, todo esto, tenéis ya, un montón de vídeos, de cómo crear esto, incluso con Dockers, todo, todo ese tema, eh, está ya, eh, digamos, eh, reportado, tenéis vídeos en el canal, y, bueno, no hace falta que lo repitamos, aquí solo os doy una pequeña introducción de, 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 cómo usarlo. Bien, eh, si lo he dicho, la metadata, o, si no has especificado una, una base de datos, eh, te lo logueará al File System en formato ficheros, eh, con toda la información que se necesita, esto es lo que luego crea el, eh, toda la información que tienes disponible por el front, en el front, como veis aquí ahora tenemos la parte Run, que es Runs, que estos son todo, de, de, todas las ejecuciones que haces dentro de un experimento, y luego tienes ahora la parte de Evaluations y la parte de Traces, eh, ahora veremos la de Traces y Evaluación, eh, la veremos más adelante en otro, en otro vídeo separado. Bueno, bien, eh, una vez que hemos lanzado el Emmerflow, nos, nos creamos el túnel, el túnel es, eh, con el, con el NGRK, esto lo que va a hacer es, todo el tráfico que, que, que se genera, que entra y sale al puerto 5.000, del, del box, eh, que está corriendo este Colab Pro, se redirige a esta URL, que tenemos en, en la infraestructura del NGRK, necesitáis tener una cuenta en NGRK, os tenéis que dar de alta, con un, un único túnel, es gratuito, eh, y para crearlo, pues necesitas estar autenticado con un token que generas en el dashboard. Si quieres utilizar, más de, más de un, eh, túnel, pues necesitas, eh, una cuenta de pago. No es muy caro, o sea, esto se utiliza bastante, sobre todo para gente que está haciendo, eh, mantenimiento de, o administración de sistemas, se utiliza muchísimo. Bueno, lo que hace, como os digo, redirigimos, eh, eh, todo el tráfico a esta URL, eh, en el principio, como solo tengo un puerto, pues lo redirijo todo ahí, y bueno, como veis aquí, eh, el puerto 5000, lo tiene redirigido, y ahí tengo la UI del, eh, Emmerflow. Bueno, aquí nos, eh, conectamos, importamos lo que necesitamos, eh, mi API, mi key, eh, para OpenAI, la, la cargo del Secrets, en el Google Collab, y aquí, pues me defino mi objeto, mi modelo, eh, y mi modelo de embeddings. Si no, eh, creas esto, eh, ni especificas en el objeto Settings, tu LLM, tu embedded models, él va a utilizar por defecto, eh, el GPT 3.5 Turbo, y este modelo de embeddings, que por cierto es el mismo, si no me recuerdo mal, aquí tenéis, el, como, todo, todo lo que, digamos, se ha utilizado, para, eh, generar el embeddings, ahora miraremos esto. Bueno, aquí yo ahora me, que quiero utilizar el GPT 4, eh, en vez el, por defecto, y utilizo el mismo modelo, aquí de forma explícita, le digo, que, eh, modelo de embeddings, y que modelo de OpenAI, quiero utilizar. Podríais utilizar exactamente, luego hacer lo mismo, con modelos de Gemini, de NVIDIA, con todo lo que se integre, OpenAI, esto es completamente transparente, para MLflow, le da lo mismo, absolutamente lo mismo, como si queréis utilizar un modelo, eh, de Olama, como que si queréis utilizar un modelo de, de Transformers, para él, siempre y cuando esté integrado, como, eh, esté colgando de, de la parte de LLMS, eh, pues vas a poder, eh, integrarlo. Si no recuerdo mal, como pasaba en la Unchained, si quieres utilizar Transformers, en vez de, eh, no podrás utilizar, el, ¿cómo se llama? La integración nativa, tendríamos que utilizar, una integración custom, con pie, con un Python model, que nos predefiniremos, pero bueno, tampoco es el fin del mundo. Eh, ya veríamos, eh, ya, ya lo haremos, y si creo que tenemos ya hecho uno, con, con el, con el propio LLMS, con un modelo, que no está, digamos, soportado. Es verdad que es cierto, que esto, efectivamente, solo podemos utilizar, los modelos que, a los, a los que accedemos, vía SDK. En todo, en todo caso, ahora estoy pensando exactamente, que si tú, si esto, eh, con, en, en principio, esto lo único que está, eh, utilizando es, eh, las librerías, el SDK, el cliente SDK, de cualquiera de estos clientes, si quisiéramos utilizar, OLAMA, yo creo que esto se puede utilizar, sin ningún problema, como bien sabéis, el OLAMA, eh, eh, OLAMA, utiliza, el, el, el mismo interface, que el cliente, de OpenAI, y puedes apuntar, al servidor de OLAMA, con, utilizando el cliente, de OpenAI, ya, solo apuntando a la URL, que tengas, o sea, que si tuvieras un, 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 un servidor de OLAMA, instalado, eh, y quisieras apuntar a él, simplemente, lo único que tendrías, es que cambiar, eh, la URL, en este caso, cuando generas, el modelo OpenAI, si no recuerdo mal, tienes, por ahí, una URL, que puedes, a la cual puedes invocar, a ver si esto, me deja, si aquí me dejará, no nos deja, pero bueno, podemos mirar la documentación, y ya veríamos, a ver que es lo que nos deja hacer, si no, eh, ya buscaréis, la información, y caso de que se, de que, de que esto, sea posible, como, como imagino, pues os lo, o haremos un vídeo, para, para, para verlo, bien, aquí, utilizando el objeto settings, pues vamos a configurar, el settings de nuestro índex, con este LLM, y el embedding model, con ese embedding, aquí, utilizamos el simple directory reader, para leer todos los PDFs, que tenemos en un pad, el pad, lo hemos configurado aquí, montado solo un PDF, el PDF, creo que ya lo conocéis, es uno que, a ver si lo, encuentro, creo que lo tengo por aquí, eh, un segundito, que lo abro, eh, ta, 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 de, de, esto ya lo hemos visto, en, en vídeos anteriores, es un, un documento, de, 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 y vamos a interrogarlo, es un PDF, con información pública sobre una compañía, y vamos a preguntarle al modelo, para que, eh, digamos, me extraiga información relevante de ese documento, entonces, lo que hacemos aquí, primero lo cargamos con este, con este, el simple directory reader, aquí le puedes pasar diferentes formatos, en este caso estamos pasando PDF, pero también puede leer otros, otros formatos, eh, y una vez hecho eso, creamos nuestro vector store index, desde los documentos que generan, los documentos como, es el equivalente al documento land chain, lo único que este, pues suele ser, es, es bastante más, o sea, tiene bastantes más claves, y en donde land chain, utilizamos el page content, aquí, el texto, nos viene, en el atributo texto, el resto, tiene un ID, tiene una metadata, la metadata, es bastante más rica, que la que tiene, el propio land chain, y como usar esto, pues bueno, pues tan simple, como, eh, aquí como veis, ya nos hemos creado nuestro index, el index es, el objeto, la main index, y ya está, ya tenemos configurado, nuestro LLM, y nuestro, embeddings, y, pues nada, aquí puedes utilizarlo, como query engine, esto no hace falta, que se lo mandes, si ya, si has utilizado, el objeto settings, si no, si no utilizas el objeto settings, y simplemente, creas el, el vector store, lo que puedes hacer, es, sobre escribir, el LLM, por defecto, con una llamada, como la que ves aquí, en este caso, que yo he configurado, el objeto settings, no hace falta, que lo volvamos, que lo volvamos a hacer, pero, en el caso inicial, que no había utilizado, el objeto settings, pues toma, los valores por defecto, que es el, 3.5 turbo, y el mismo modelo, de embeddings, bueno, aquí como veis, le preguntamos, que le dé, la lista de appointments, al board position, nos contesta, podéis mirar, con vuestro, ya os digo, que está bien, que ya lo he comprobado, aquí, podemos utilizar, también en indes, as a chat engine, y le pasamos, un objeto de chat, aquí ya podrías utilizar, también memoria, todo este tipo de cosas, con el, con el propio, todo lo que puedas hacer, con el propio, con el propio, lanche, lo puedes hacer aquí, ahora mismo, pues, es un, es un objeto, ahora mismo, todavía no nos hemos integrado, con, con el flow, ahora solo, simplemente estamos usando, la, la main desk, como tal, y aquí, utilizamos esto, como un retriever, y pues, como veis, pues, nos, le preguntas, una pregunta, por defecto, te retorna, dos objetos, del, del, los más, digamos, similares, pese a la pregunta, que le estás haciendo, bien, para hacer un log, en el emmerflow, simplemente, defines el, la tracking, URI, en este caso, el localhost, 5, en el puerto, 5000, y le das un nombre, de experimento, aquí activas, el autolog, la main desk, la integración, tienes nativa, con lo cual, con simplemente, activando el autolog, se va a ocupar, emmerflow, de hacer, todo lo necesario, o sea, de, grabar, dentro de, ahora lo veremos, del tracking server, todo lo que necesita, para luego, poder, descargar este modelo, en otro entorno, y, ejecutarlo, ahora, ahora miraremos eso, entonces, cuando, es para loguear, el modelo, dentro del servidor, de emmerflow, simplemente utilizas, la main desk log model, le pasas el index, que es el objeto, que hemos creado arriba, de la main desk, donde quieres que lo guarde, el path, dentro de, de la carpeta, dentro de artifacts, donde, en el espacio, donde va a guardar, los objetos, que tipo de gene es, es una query, y luego, un input example, aquí, el input example, es un, es un, es un texto, esto puede cambiar, si quieres utilizar, objetos que son, prompt, templates de prompt, también lo puedes hacer, simplemente, tienes que definirlo, para que le entienda, que es lo que tiene, que es lo que le vas a pasar, es un ejemplo, de lo que le pudieras pasar, en este caso, es un texto, pues, ya se da cuenta, que el objeto, que le vas a pasar, va a ser un string, y luego, como quieres llamar, al modelo, registrado, en el model registry, de Emberflow, una vez que lo ha logueado, digamos, pues aquí imprimimos, del run, tomamos el info, el run ID, que lo tendremos por aquí, y aquí, creamos la URI, model URI, que es esta, que tenemos aquí, el run ID, y el pad, del modelo, en el model, en el, en el, en el run, no, en el, en el experimento, en la ejecución de este, en esta ejecución, en particular, de este experimento, si tú te vas ahora, a, a uno de las ejecuciones, he hecho unas cuantas, pues, esto únicamente, bueno, tienes un, en el dashboard, en la overview, pues, tienes lo más relevante, esto, obviamente, cuando estás haciendo un training, pues, hay muchísimos más valores, pues, tener, incluso, métricas, o sea, captura también las métricas, del entrenamiento, las del sistema, y aquí, como lo único que hemos hecho, ha sido, loggear un modelo, y registrarlo, como veis, aparece, el registro, es la versión 3, de, de este modelo, cada experimento, me ha registrado, una, una versión, y bueno, pues, te dato la información, para que luego, lo puedas utilizar, el modelo, el per se, pues, como veis, tiene una serie de componentes, esto es el index, dependiendo de qué es lo que, lo que contiene el modelo, pues, si es un, como en este caso, es, es simplemente, digamos, una integración con un SDK externo, simplemente, lo que, lo que va, lo que va a guardar aquí, en esta parte, es, digamos, el, el, si le has, como hemos hecho en este caso, incluido un vector store, este es el vector store, digamos, integrado, de forma nativa, en la, en la librería, pues, lo que ha guardado aquí, esencialmente, es la información, que, hemos introducido, en el vector store, si no recuerdo mal, lo he abierto, por, en, en algún sitio, o lo he bajado, os voy a enseñar, lo que guarda, el, doc store, punto, json, que es, esencialmente, la información, de, como veis aquí, de, nuestro, el texto, bueno, todos los, nodos, que, eh, se han creado, dentro del vector store, para qué, para que cuando luego, tú hagas un download, del model, haces un retreat, del model, del, 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 del MFLO, y si esto está conectado, con un vector store, pues, tienes que bajar, a el vector store, en el estado, que, lo has, logueado, bien, también tienes aquí, pues, las definiciones, del, del modelo, con todas las versiones, es un modelo, del, del, del tipo, la, my index, las versiones, que has utilizado, todo esto se utiliza, para luego, poder replicar, el entorno, en cualquier otra máquina, veis que crea aquí, un objeto, con da, yaml, por si que, para, si se va a utilizar, un, un conda environment, esto es un ejemplo, del input, esto es un, un path on environment, si vas a utilizar, virtual em, o, o cualquier otra herramienta, para crear, virtual environment, fichero de requerimientos, también, porque, en algunos de los casos, por ejemplo, en los virtual environment, se necesita, un fichero de requerimientos, esto es, caso, de que vayas a hacer, digamos, desplegarlo, en un servidor, de inferencia, como tiene, que ser, el objeto, que mandes, al servidor, de inferencia, y luego, las settings, de todos los componentes, digamos, que guarda, en este caso, el index, de la main, es un LLM, el embedding model, el node parser, y las transformations, que se hacen, esto es bastante estándar, ya en MLflow, cada, cada, cada integración, tiene una serie, de componentes diferentes, en este caso, pues aquí, lo único que hemos logueado, pues veis, todo lo que se necesita, pues para replicar, ¿cómo funciona el MLflow? Pues en principio, logueamos el modelo, lo que va a hacer, MLflow, cuando logueas el modelo, va a capturar, eh, digamos, la configuración, de la máquina, donde estás, eh, desde donde estás logueando el modelo, y eso es lo que va a utilizar, pues para crear todos los, el conda YAML, todo esto, para, eh, eh, crear todos estos ficheros, eh, que luego, eh, utilizará, el, el, eh, utilizará para, digamos, chequear el entorno, donde vas a descargar el modelo, a ver si lo puede ejecutar, o no puede ejecutar, como veis, en los, en el propio, pues todos estos, esta configuración, bueno, es una configuración, pues en este, en este caso, digamos que hay, es bastante simple la integración, ¿por qué? porque nos conectamos a un SDK, en el caso de que fuera un modelo, la cosa se complica un poco más, porque, normalmente, los ficheros de requerimientos, pues tienes que tener, pues todo el software, eh, tanto en versión de Python, como software, eh, o versiones de las librerías, eh, digamos, que, o sea, tienes que tener, en el, en el entorno destino, tienes que tener una serie, las mismas librerías, o similares, eh, eh, si quieres ejecutar, o si quieres descargar ese modelo, a, a otro entorno, no, eh, y, y hacer inferencia con él, para eso, crea estos ficheros que veis aquí, tanto el conda, y, como el Python, environment, y, y, porque lo normal es que esto, eh, los utilices o para crear un docker, o para crear un entorno, en una máquina, que es otra máquina, que no es donde has hecho el login, y, eh, le repliques exactamente el mismo entorno, para que, no haya problemas de compatibilidad con las versiones. Bien, aquí, como veis, hemos bajado el modelo, y aquí vamos a probar, eh, una vez que, eh, como se dice, desde el, con el mismo notebook, aquí no vamos a tener, obviamente, ningún problema, porque el entorno es el mismo, vamos a bajar el modelo del model repository, y, eh, y haremos inferencia con él, como veis aquí, eh, para bajarlo, simplemente, ejecutáis MFLOW, eh, el, el TAS, ¿no? eh, pues, tienes dos formas siempre de utilizar, eh, de descargar un modelo, uno es vía, el, la propia integración, con la, con la tecnología, en este caso, MFLOW, pues, tiene integración con la Mind, Despair, Tors, Launch, Intenso, Space, y todo, un montón de librerías, puedes utilizar la propia, y en este caso, haces un load model, y le pasas la URI, la URI, no es más que, lo que nos ha retornado aquí, el, 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 el run de, en el cual has logueado el modelo, en el MFLOW, y, eh, una vez que has hecho eso, ya tienes aquí, el objeto index, y, pues, nada, lo configuras como query engine, y le pasas una prompt, y como veis aquí, si ahora hacéis aquí un, a ver dónde está esto, y, si hacéis un type, de, del, eh, index.load, veréis, que es un objeto, la MindScore, otra forma de hacerlo, es con una función genérica, esto es, está disponible para cualquier, eh, cualquier tecnología, ya sea, eh, que se integra de forma nativa, o que hayas integrado tú, de una forma custom, todos, 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 se pueden, eh, descargar con, PYFund, lo haz model, o sea, o lo haces vía, la integración con la, con el framework, o lo haces vía PYFund, en este caso, el objeto que te devuelve, como veréis, no va a ser, si no recuerdo mal, no es un, esto es una, es un objeto PYFund, vamos a hacerlo aquí, type index, vamos a hacer esto, lo, y aquí, bueno, veis que responde, y si veis el index, el objeto es otro objeto diferente, esto es la forma que tiene Merflow, pues de hacerse, digamos, compatible con cualquier entorno, digamos, en máscara, cualquier tipo de objeto, dentro de un objeto, de un Python model, y esto, lo, digamos, te permite, le permite, digamos, extraer cualquier funcionalidad, siempre que, siempre que, 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 utilizas el PYFund, en vez de utilizar los comandos nativos, de la tecnología, lo que utilizas siempre es Predict, o sea, para poder crear un modelo, siempre la integración que se hace con cualquier tecnología, incluso si tú te la haces una tuya custom, hay dos métodos que tienes que implementar, uno es el Predict, en el cual, pues simplemente en el Predict, seguramente se está llamando al, a lo mismo que estás haciendo aquí, y luego hay otro, hay otro método, que es el Load, ¿no?, en el cual, pues se crea, digamos, el contexto, de esto tenéis unos cuantos ejemplos en el canal, si queréis, si tenéis interés de cómo, cómo se hace esto, podéis ver aquí, esto, efectivamente, aquí tenemos uno de los ejemplos, si cree, todos, todas, todas las integraciones, tienen, perdón, era un Load Context, en el cual se inicializa la tecnología en concreto, y luego tiene el método Predict, cualquier tecnología que se integra de forma nativa, pues tiene una forma, que es llamando al propio modelo, con, como se dice, los métodos nativos de esa tecnología, ya sea Transformers, ya sea un SDK, ya sea un modelo de Dish Learning, de Python, de Tens of Flores, de Keras, de Fasa, AI, cualquier, eso, esto lo puedes hacer, y luego, adicionalmente, tienes siempre, siempre, el Python Model, y en el Python Model siempre hay dos métodos, el Load Context y el Predict, en el Load Context le cargas el modelo, y todo lo necesario para que, para que aquello funcione, y en el Predict, pues haces la predicción, como veis aquí, en el Predict, lo que estamos haciendo, pues le pasamos una serie de parámetros, y luego el Self, el propio objeto, y ahí, pues preparamos todo lo que sea, pues aquí estamos haciendo, utilizando el modelo, y le pasas el Prol, temperatura, más tokens, etc, etc, y luego le retornas, el objeto, con las respuestas, esto, como os digo, tenéis una serie de ejemplos en el canal, bastante, bastante extensa, de cómo podéis hacer esto, integrarlo, con vuestras propias tecnologías, de hecho, como os digo, esto es un modelo ONNX, perdón, GGUF, el Fi3 mini, 128 struct, que está cuantizado a 8 bits, y como veis, bueno, pues todo funciona bastante, bastante similar, a como, digamos, bueno, le echáis un vistazo, si tenéis interés, bien, y, aquí vamos a hacer también, otra, otra forma de hacer inferencia, esto ya es exclusivo, de, de la plataforma Spark, como os decía antes, Emberflow es parte integral, de Databricks, hoy día, y bueno, por supuesto, que todo, obviamente, esta gente va a repagar, y trabajan, pues, todo lo que pueden, con su plataforma, y te crean, pues, lógica equivalente, en este caso, vamos a hacer una predicción, en batch, con una, SparkUDF, que es una función, de mapeo, y en este caso, lo que vamos a hacer, es, en este caso, simplemente, creamos la SparkSession, creamos, el objeto Spark, aquí, también, utilizando, PYFunt, utilizas, la, el método SparkUDF, le pasas el contexto, le pasas la, el modelo URI, y le pasas el, tipo de resultado, aquí estamos creando, una función UDF, en Spark, y aquí, pues, creamos un data frame, con estos cuatro PRONES, esto va a crearnos, un data frame, con una columna, que se llama PRON, y con los cuatro PRONES, que tengo aquí definidos, el PRONO original, y otros tres, que me he definido aquí, y luego, una vez, esto ya es PYSPAR, para los que estáis familiarizados, con PYSPAR, y aquí, lo que estamos haciendo, es, creamos una columna, que se llama RESPUESTA, y que va a ser el resultado, de aplicar la función UDF, a la columna PRON, la columna PRON, es el PRON, y lo que se está haciendo aquí, es llamar, al model URI, a este modelo, a una invocación, de este modelo, vía PYFUN, o sea, que es lo mismo, en pocas palabras, que, que hacer esto, o sea, vas a hacer un, internamente, lo que va a hacer esto, el SPAR UDF, es cargar el, el modelo, con PYFUN, de este model URI, y luego, aplicará, a cada uno, de estos PRONS, el, el, digamos, la inferencia, en este caso, es como hacer, un PREDIT, a cada una, de las, roles, que tiene, este data frame, entonces, aquí, y esto, lo va a poner, una columna nueva, que se va a llamar, response, si os fijáis aquí, vamos a hacer, donde está esto, si hacéis un, head, esto ya está, hacéis un, DF1, DF1, puedes hacer aquí, un display, si no me equivoco, no sé si, nos dejará aquí, hacer un display, del, del data frame, de, de SPARC, no nos deja, cachín, no, 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 a ver, si nos deja, hacer esto aquí, un segundo, sí, y si no, pues, vamos a hacer esto aquí, con un show, en principio, esto, esto, esto es SPARC, en principio, y luego, una vez que se ejecutan SPARC, lo pasamos a pandas, para luego, para luego poderlo trabajar, como veis aquí, como veis aquí, los que estáis familiarizados con SPARC, pues, esto es un, el típico show, de, de un data frame, de, de SPARC, no sé si podemos aquí, dejarme ver un segundito, a ver si tenemos aquí, SPARC, display, si te viéramos display, no, no lo tenemos, qué pena, no, no, bueno, es igual, aquí, lo que, en esta, en esta, columna de aquí, está transformada a pandas, y aquí, simplemente, lo que he hecho, pues, es iterar por las columnas, por las, por las filas, sacar el, el plon, la respuesta, y luego imprimir, como veis, este es el plon, de la primera, la respuesta, primera, respuesta, o sea, segunda respuesta, tercera respuesta, y cuarta respuesta, esto, si estáis en un entorno distribuido, pues, es súper conveniente, porque, estáis utilizando, toda la potencia de SPARC, si tenéis un, clúster con múltiples nodos, pues, esto, cuando estéis trabajando, con, con grandes cantidades de data, pues, es, como se suele trabajar, en un entorno distribuido, bien, la última prueba, que vamos a hacer, pues, es un, vamos a probar, como se utiliza, la versión, de, lo que llaman, traces, trazas, en, 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 en el flow, que, simplemente, pues, como veis aquí, estamos creándonos aquí, una segunda, un segundo índice, con los mismos datos, y aquí, pues, activas el autolog, pones el, el índice modelo chat engine, y, simplemente, llamas, invocas, la función chat, con un pron, y, bueno, te devuelvo un resultado, si ahora te vienes aquí, a tu, en el flow, a tu pron, te vas a la parte de trazas, vais a ver, que tenéis, eh, pues, bueno, los que habéis visto ya, land chain, eh, land smith, me refiero, pues, veis que esto, pues, es bastante similar, ¿no? Aquí puedes tracear, todo lo que has mandado, eh, inputs, eh, outputs, o sea, aquí esto es line gene, esto es la query, esto es bien, es súper bien, para saber, cómo se está comportando, vuestro, eh, vuestra chain, en land chain, es muy útil, aquí también, veis, aquí, estáis viendo los documentos, que ha, eh, tomado de vuestro, vector store, o sea, podéis bajar al detalle, eh, de cualquiera de las cosas, hasta que, que, cuál ha sido el, el, cómo se llama, el embedding, que ha utilizado, o sea, está fenomenal, para hacer, eh, como, lo mismo que hace, la, 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 Smith, en, en, chain, pues, para, digamos, visualizar, la ejecución, de cualquiera, de tus, eh, eh, procesos, dentro de, en este caso, la, ma index, ahora que ya está funcionando, de una forma, bastante estable, pues, esperaremos, de, de, hacer también, un refresco, de la integración, con la, chain, que yo creo, que os va, os va a resultar, bastante interesante, también, ver como, al final, en el flow, eh, os puede servir, pues, para muchísimas cosas, aparte, de, de, de lo que ya servía, que era mucho, eh, que era mucho, de hecho, yo creo, que de facto, hoy día, esta es una de las herramientas, más utilizadas, en, 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 en la industria, pues, para todo el tema, de, 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 y de, y de, bueno, y de soportar todo el, 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 machine learning, life cycle, y, bueno, eh, y cada día, pues, ofrece muchas más, posibilidades, como veis, tenemos modelos aquí, las tres versiones de modelos, que ya he salvado, eh, y, bueno, no he implementado nada, de, de, model workflow, simplemente, los he registrado, y, este es el último, podéis acceder aquí, pues, un poco, lo mismo, es la misma información, un poquito menos, porque como el modelo, está, digamos, solo registrado, no está, podríamos, provocar, eh, hacer un promote del model, a producción, o a staging, pero bueno, vamos, eso, esto ya está explicado también, todo, como es el, el model workflow, o el model life cycle, también está explicado en el canal, no nos metemos con ello, pero veis que vaya, una vez que el modelo está registrado, le da lo mismo, lo que tenga dentro, el modelo está en formato, digamos, emmerflow, y, eh, funciona exactamente, como si tuvieras un modelo de Deep Learning, de Compute Service, un LM, un modelo Saki, REN, exactamente igual, todos los modelos, siguen en el mismo proceso, se registran de la misma manera, los entrenas de la misma manera, si todos implementan la, sean custom, sean deep learning, machine learning, sean, eh, eh, LLMS, todos implementan el, eh, la función, PYFUN, son, todos tienen una, están sobre escritos, sobre cargados con la, con la, con, con una clase de, que deriva de Python model, y puedes utilizarlos de esa manera, de esta forma, pues tienes una, digamos, una visión unificada, que te permite, pues, cambiar de modelo, plug and play, y sin cambiar el código, esto es lo que te permite, y luego también, incluso, desplegar a, pues, puntos de inferencia, miles de cosas, que es lo que hace que esta herramienta, pues, sea tan popular. He estado echándole un vistazo a otra, que, que se llama Metaflow, que, está por ahí, también se está dando mucho que hablar, a ver si preparo un, un, al menos un vídeo de introducción, pues, para empezar a, a enseñarlo. Por lo que he visto por encima, es muy parecida a Qflops, y, bueno, Qflops es la primera herramienta, de este tipo que utilicé, que fue, digamos, la madre de todos, y cada uno luego, pues, se ha ido evolucionando, de una manera diferente, ¿no? En fin, esto no viene, no nos, no nos liemos con, con aquello, que no, que no, que no, que no es parte de este, de este tutorial. Lo he dicho, bueno, con esto hemos acabado, espero que, que os haya servido, el tema, como siempre, súper interesante, ya veis que hay, eh, que está, esta herramienta es súper práctica, tenéis que conocerla, si, si vais a trabajar en este entorno, es una de las herramientas, que tenéis que conocer, sí o sí, eh, sobre todo, si estáis más en la parte de ingeniería, que en la parte de modelado, eh, que a lo mejor, pues no, no necesitas conocerla tan a fondo, si estás en la parte de engineering, eh, es una herramienta que no, no puedes dejar de, de, de manejar, porque, bueno, te permite, digamos, eh, universalizar el acceso, y el, y bueno, y sirve para todo el, para todo el ciclo de vida de, de los modelos, y de, y de su gobernanza, y luego, como, como, como podéis ver en el canal, se integra prácticamente, con todo lo que se mueve de dentro, en esta industria, y lo que no está integrado de forma nativa, pues te lo construyes tú, a través de, de la, de los Python, un model, si la PY Fund, simplemente, sobrecargando la, o creándote una clase custom, como, como podéis ver en el, en los, en los vídeos del canal, o siguiendo la documentación de, de, el flow, muy bien, pues, eso es todo, no me enrollo más, que ya es bastante, una hora, nos hemos quedado una hora, para hablar de esto, en fin, lo dicho, voy a subir ahora, todo este tema, al repo, para, como siempre, siempre, y nada, espero que os haya servido, que os haya resultado de interés, y como siempre os digo, dadle un like, si es así, suscribiros al canal, si no estáis suscritos, compartir, y hacer comentarios, y todo ese tipo de cosas, para ayudarme a crecer en YouTube, venga, un saludo, hasta pronto,